Tenemos ya todo preparado y desde las áreas de comunicación de las facultades y de rectorado vamos a estar difundiendo fuerte estas primeras jornadas de extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto con todas las actividades que las involucran. En particular el día 11 de mayo en el Viejo Mercado, allí tendremos una exposición de pósters que tenemos más de 130 inscriptos en diferentes áreas temáticas y también los van a convocar por esas mismas áreas temáticas, mesas de debates abiertas para que participen no solo aquellas personas que han presentado pósters sino también estudiantes, graduados, extensionistas, referentes territoriales que quieran debatir en esos ejes temáticos sobre premisas claras que también vamos a poner a disposición. Ya para el día jueves 12 tendremos paneles aquí en el campus de la Universidad con actividades presenciales en temáticas muy interesantes y con disertantes prestigiosos de nuestra Universidad y también invitados de otras organizaciones. Y cerramos el día jueves 19 con talleres en muchas temáticas muy específicas, algunas de gran interés y que hemos tenido importantes demandas para generar esas acciones de capacitación, de actualización, que van a tener la modalidad virtual. Eso es para el jueves 19 de mayo. Reiterar entonces la invitación para que todos se sumen a participar de las distintas propuestas. Por supuesto, son absolutamente libres y gratuitas. Los talleres requieren una inscripción previa. En los sitios web de nuestra Universidad, en las facultades, en las distintas áreas vinculadas a la extensión de la Universidad, están todos los links. Y realmente estamos con muchas expectativas porque está siendo muy buena la respuesta y la participación de todos los claustros y de la comunidad en general.